Sí, me han pedido coima. Muchas veces, no una vez, muchas veces. ¿Ustedes son las denuncias? Sí, las denuncias están todas en la fiscalía. La acusación fue clara y concreta. Según las palabras de este contratista que presta servicios a la dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía, al interior del organismo, la coima, sería una práctica habitual para adjudicarse importantes proyectos solicitados. Hay personas en Vialidad trabajando, hay personas que ya no están trabajando en Vialidad y de otros estamentos públicos, también hay hecho denuncias. ¿Cómo le han pedido la coima? Directamente. ¿Qué le han dicho? No, que mira, si tú pasas plata, esto se soluciona rápidamente. Y así ha sido. Retraso en los pagos de las obras a ejecutar solicitudes de dineros para agilizar la tramitación de algunos proyectos, entre otros puntos. Destacó este empresario del rubro, quien aseguró estar al borde de la quiebra. Uno invierte en maquinaria, invierte en personal. Entonces, el costo asociado al funcionamiento de Vialidad es gigante. ¿Cuánto es lo que le tienen retenido a usted en recursos? Hoy día Vialidad me tiene más de 600 millones, entre boletas de garantía, entre retenciones de contrato y estados de pago sin cursar. Respaldado por el diputado Andrés Molina, llegó hasta Contraloría para hacer la denuncia. Esto es conocido. Todos lo saben. Lo que pasa es que existe mucho miedo de denunciar, porque es tu trabajo. Uno tiene un riesgo asociado a esto brutal. La inversión para trabajar con Vialidad es estratosféricamente gigante. Pero esto es un caso que se está generalizando. Tenemos dos casos más que también se ajustan ahí para que sean investigados por la Contraloría. Nosotros hemos venido hace tiempo hablando de que aquí hay una situación muy difícil, técnica, que no nos permite, por un lado, ejecutar los recursos. De inmediato se hizo sentir al interior del MOP y en respuesta al mismo Seremi de la cartera llegó durante esta jornada hasta Fiscalía para hacer la denuncia y se investigue la polémica acusación del empresario. Eso es una denuncia muy grave en nuestro juicio, que puede ser constitutiva de delito. Por eso, yo como Seremi de la República el día de hoy, he ingresado a una denuncia al Ministerio Público, donde pido que esto se investigue, porque está imputando un presunto delito de cohecho o soborno, pero sin señalar nombres. Las denuncias al boleo no son buenas. Aquí es importante separar la faja del trigo. La investigación sumaria, de tal manera que se clarifique si es que efectivamente esto es así o no es así, se administren todas las medidas que correspondan y si hay algún tipo de hecho se ejecuten los cargos o lo que corresponda. Algunas de las obras comprometidas y que hasta la fecha están paralizadas, está la reposición del cuartel de bomberos en Melipeuco y algunos caminos rurales de Freire y Petrovquén. En total, la dirección de vialidad del MOP debería unos 600 millones de pesos al empresario. Una acusación que ya está en manos del Ministerio Público, eso además de la apertura de un sumario interno para buscar eventuales responsables.